Las ovejas no son simplemente animales de granja, son criaturas fascinantes y llenas de sorpresas. ¿Sabías que las ovejas tienen una excelente memoria? Pueden recordar al menos 50 caras diferentes durante dos años. Además, las ovejas son animales muy sociales y disfrutan de la compañía de otros, no les gusta estar solas. Contrariamente a la creencia popular, las ovejas no son tontas, de hecho son bastante inteligentes y pueden resolver problemas complejos. Para concluir, las ovejas son animales maravillosos con habilidades y características notables. Asegúrate de recordarlo la próxima vez que veas una.